LORO Lo monta Rufus Juku Corralia Yo estoy admirado de la juventud de este muchacho Pero la más experiencia con la que nos ha estado brindando Bueno, yo me dedico a entrenar caballos ...especializados en la cala, la suerte de la cala de caballos. Todavía estamos para ver qué nos tiene Cucurraya en el sueño. Amigo, le suelta el automático. Cucurraya en la cala, la suerte de la cala, la suerte de la cala, la suerte de la cala. A nuestros amigos de tierra mexicana, para todos los países que se encuentran en Estados Unidos. Y por qué no a toda la gente de México. Los vamos a acompañar con esta canción a cargo de Pepe Aguilar. Esto se llama Canción Mexicana. No se despeguen, disfrútenlo y que viva la fiesta charra. Hoy que lleno de emociones me encuentro con mi jarana. Voy a rendir homenaje a la canción mexicana. Voy a rendir homenaje a la canción más galana. La canción más primorosa que es la canción mexicana. Hacer pesos y a montones no hay como el americano. Pa' conquistar corazones no hay mejor que un mexicano. Y cómo es que lo consigue, sino cantando canciones. Cómo es el cielito lindo que alegra los corazones. Y desde muy chico me enseñé a montar yo solito. Y desde ahí creo que tuve contacto con los caballos. Y siempre fui muy aficionado a la charrería. ¡Cantando se alegra! ¡Cantando se alegra! ¡Cantando se alegra! ¡Cantando se alegra el cielo lindo! Es la canción mexicana la que se merece honor Por ser la más primorosa y alimento en el amor Hay canciones extranjeras que alborotan la pasión Pero ni una se compara con esta dulce canción Y si Adelita quisiera ser mi novia Y si Adelita fuera mi mujer Me compraría un vestido de seda Para llevarla a bailar Al cuartel